muy buenas a todos los seres extraños que vagan por youtube y bueno soy Carrasco y aquí os traigo una nueva partida en duelo por equipo esta vez y como prometí en el anterior vídeo pues he cambiado de arma porque llevaba ya unos cuantos vídeos subiendo con la pp90 y bueno esta vez con la p90 que estuve jugando una partida anteriormente antes de sacar esta partida en haraja y bueno me ha gustado me ha gustado bastante estoy probando la primero con la pues o sea la mira de punto rojo pero bueno me gusta más la mira que trae de hierro está bastante mejor para apuntar la lleva aquí con silenciador y con retroceso y bueno como un mapa pequeño pues va bastante bien me ha ido bastante bien es un 21 21 11 y bueno me gusta mucho la partida porque me muevo bastante no no voy con tanto cuidado como en las anteriores partidas y bueno me han matado un poco más de veces pero también me he matado yo más veces también y bueno creo que está bastante bien bastante bien la evolución se ha notado un poquito más en esta partida y bueno nada hablaros quería comentar una cosilla sobre Black Ops 2 que se ha estado comentando mucho es sobre el tema de que hay muchos vídeos que han subido youtubers que hablan de que no va a haber más camperos en Black Ops 2 por el hecho de que han creado la ventaja fantasma bueno la ventaja fantasma la misma que en el Black Ops 1 el asesino de MW3 y bueno estaban comentando que con esta ventaja las personas que se estuvieran quietos iban a aparecer en el radar y así en habitas que se estuvieran quietos clavar en una esquina o en cualquier sitio donde donde no se les viera y que al pasar a cualquiera pues ya sabéis la técnica de la campera el que pase lo mato por aquí y bueno pues yo sinceramente no creo que esto sea la solución no creo que que saldrán otras cosas que podrán campear de otras formas no y bueno cuál es la solución entonces al problema es pues la verdad el tema de meter una racha o sea una ventaja que evite esto pues no creo que sea la solución pero bueno una solución podría ser crear un consciente colectivo no e inculcarlo en los camperos no a través de todos los youtubers que subimos vídeos denunciando y mostrando sus técnicas sus partidas no para que la gente todo el mundo vea lo que hacen no y como quiénes son y cómo juegan y bueno porque es que a fin de cuentas inculcarle no que no es que no vale para nada lo que la forma de jugar a sin campeando a fin de cuentas no nos sirve de nada no porque no se divierten ellos no nos aputean a los demás y bueno pues que no es que no sirve de nada y además es que todo el mundo lo puede ver todo el mundo sabe lo que hacen quienes son y bueno pues los que subimos vídeos simplemente subirlo a youtube mira este tío mira cómo campea sin que si te lo cruzas pues ten cuidado con él yo creo que es una forma no de combatirlo un poco no es una solución un poquito más viable no porque es que van a seguir campeando por mucho ventaja que le ponga siempre van a buscarse la forma no de de hacerlo no entonces yo creo que la solución está en educarlo en educar a esta gente no como quien dice no y de hacerle ver que no que no ganan nada con eso no es que no no van no van a ganar nada porque es que la gente va a decir si te ha sacado una partida hasta sacar una moda pero como lo has hecho quedándote en una esquina campeando haciendo esto haciendo lo otro o yo que sé de mil formas que hay de campear no y nada pues esta es mi opinión no sé qué es lo que opináis al respecto me gustaría que la comentase y y bueno pues nada en el próximo vídeo voy a intentar subir con otro arma a ver qué tal a ver si intento subir con tengo las karl las karl que la tengo de oro porque es de las primeras con las que jugué y me gustaba mucho y casi llevo ya tiempo sin jugar con ella y no sé ya pero bueno voy a intentar subir con un fusil de asalto subir alguna partida a ver qué tal y bueno espero que os haya gustado el vídeo comentarlo le dais a like si os ha gustado y si os gusta el canal os suscribís y bueno pues nada pues hasta aquí el comentario y espero que que nos veamos pronto en el próximo vídeo bueno pues nada hasta luego adiós paquete de ayuda enemigo en camino ya nos vamos en cabeza paquete de ayuda enemigo en camino misión fallida la próxima serán nuestros y